Muy buenas tardes, estimados compatriotas. En relación a las publicaciones en medios de comunicación sobre las declaraciones que realicé en la ciudad de Tabrish en ocasión de la visita a la fábrica de tractores de Irán y posterior reunión con el alcalde de esta ciudad, que lastimosamente fueron manipuladas de manera tendenciosa. Al respecto, primero, no realicé ninguna declaración de condena respecto a las marchas feministas en Irán, hecho que es verificable en el registro audiovisual que se tomó en el medio de la televisión local de la ciudad de Tabrish que realizó la entrevista. Segundo, desmiento categóricamente la afirmación maliciosa del canal Irán Internacional que sirvió de fuente primero a notas de Infobae y luego a la prensa boliviana. Tercero, aclaro que en ningún momento emití posición de mi gobierno sobre la situación de Irán en el marco del respeto a la no injerencia y a la soberanía que es pilar fundamental de la política exterior boliviana. En este sentido, estoy realizando las gestiones correspondientes a efectos de que el medio que distorsionó mis declaraciones Irán Internacional rectifique el contenido publicado a efectos de evitar mayores confusiones. Adicionalmente, informo que el ministro de Relaciones Exteriores a primera hora de hoy me convocó a constituirme a la ciudad de La Paz para que realice los descargos correspondientes. Muchas gracias por su atención.